Hoy en el módulo de Mobile Marketing nos acompaña Juan Antonio Muñoz Gallego. Él es presidente de la Asociación de Marketing Móvil en España. Es profesor del programa Máster en Publicidad y Comunicación en los Nuevos Medios que imparte el Instituto de Artes de la Comunicación, TRACOR, con la Universidad San Pablo CEU de España. Actualmente se desempeña con el rol de Co-Chairman de los Comités de Estándares Internacionales de Mobile Marketing Association, los cuales usan como referencia más de 700 empresas de la industria del marketing móvil. Es consultor en temas relativos al marketing en nuevos medios como Marketing Móvil y Juegos Publicitarios. Es socio fundador de Uncasot. En 2005 logró el premio de proyecto Banes PYME Horas del Instituto de la Empresa. Ha trabajado con las principales agencias de marketing en Europa como Javas Group, JWT, Universal Macan, Tribal DDB y O'Hilby. Los dejo entonces con Juan Antonio. Hola, soy Juan Antonio. Antes de nada quería dar las gracias a la UPB y a Interlab por hacer este tipo de formación que creo que es bastante importante para que el marketing móvil siga creciendo. Y yo, antes de empezar, tenéis aquí mi cuenta de correo y mi Twitter, porque ahora quiero conocer de vosotros qué esperáis del curso y que lo hagamos uno a uno. Entonces, no sé si con el micrófono lo podemos pasar al que tienen detrás. Hola, mi nombre es Santiago. Yo tengo una productora de contenido para nuevas plataformas y el tema del móvil marketing está ligado a parte de las estrategias que nosotros queremos desarrollar. Quiero entender un poco cómo vas a plantear el tema de las estructuras en el móvil y qué herramientas existen o se está usando al respecto. Hola, yo soy Nathalie Molina, soy comunicadora social y periodista. Trabajo actualmente en un proyecto de gobierno con política. Manejo las redes virtuales, todo lo que es comunicación, manejo de prensa. ¿Qué más te cuento? Este es mi proyecto también para este diplomado. ¿Qué? ¿Pero qué esperas después del diplomado? ¿Para qué te va a servir el diplomado? ¿De todo en general? Sí. No, pues tener más conciencia. Digamos, yo manejo redes virtuales, comunidad virtual, todo lo que es comunicación a través de estas redes y quiero tener conciencia, voy a tener mayor conciencia sobre lo que estamos haciendo, crear mayores impactos, también cómo podemos medir todo lo que estamos haciendo a través de Internet. o sea, ampliar mis conocimientos sobre el tema. Muy bien. Gracias. Mi nombre es Jané Hernández y hasta ahora estoy fusionando en el mundo digital. Estoy primaria primero. ¿Y para qué te va a servir el diplomado? Pues yo soy una persona ya pensionada, entonces quiero como fusionar en el mercado digital para... Para conocerlo. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Acevedo, tengo una microempresa dedicada a la decoración, principalmente vendemos cortinas y persianas, todo lo que tiene que ver con recubrimiento de ventanas. Quiero tratar de aprovechar cada una de las herramientas que descubra en este diplomado para aplicarlas en mi empresa. Entonces, tengo, mejor dicho, tengo con... Ávido de conocimientos. Eso es. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés, estoy en el mundo de los eventos empresariales y sociales y la idea mía sobre el canal de este diploma es, pues, innovar en este campo porque nadie, pues, prácticamente está metido en todo lo que es el marketing online y, pues, espero a que me afecte mucho tanto empresarial y personal. Muy bien. Hola, mi nombre es Beni Muzia, soy comunitima de Ayer de una agencia creativa y, pues, lo que espero de este diploma es ampliar mis conocimientos, que necesiten las herramientas que me ayuden a profundizar en este tema y, pues, ampliar mis metas laborales. Pero, ¿buscando trabajo en otro sitio o en tu vida? No, en la misma empresa. Hola. Hola, mi nombre es Victoria, soy ejecutiva en una agencia digital. Y, no sé, en esas expectativas, puede ser como lo nuevo que se está moviendo Mobile, como para ayudar a reforzar una campaña, puede ser. Muy bien. Tenemos aquí uno, que no se salva. No, dos, tengo que chau. Muy buenas tardes, mi nombre es José William Metancur, soy director de servicio al cliente en una central de medios que se llama Inician. Ah, sí. Pues, la expectativa realmente es aprender mucho más, conocer todo lo que se puede hacer en Mobile para ayudar a construir las estrategias de nuestros clientes y ayudar a crecer el negocio. Muy bien. Los que estáis en online, si queréis, me gustaría también saber un poco de vosotros, qué esperáis del curso. Si queréis enviarme un correo, como lo veis en pantalla, y yo lo respondo esta noche. Porque, ¿cómo no voy a poder hablar con vosotros aquí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet Ávila, yo soy gerente para Virtual Media Network. Nosotros somos una compañía que presta servicios y ofrece todos soluciones para comunicación digital, canales digitales y otras herramientas de comunicación a través de medios digitales. Así que, el diplomado me va a servir muchísimo para poder profesionalizar más la compañía y para mejorar lo que hoy hacemos. Porque hoy hacemos muchas actividades para nuestra compañía y para terceros, pero algunas de ellas yo creo que requieren mejorar y actualizarse. Muy bien. Gracias. Hola, yo soy Robyn Rodoy, soy director creativo en Virtual Media Network. Mis expectativas son conocer todo el potencial que hay de crecimiento ahora con todo lo de mobile marketing y ver cómo podemos hacer provecho de este crecimiento. Buenas tardes, mi nombre es Milton Puitrago. Trabajo en el área de marketing para Movimiento Político Mira. Las expectativas acá es aprender, digamos, nosotros hacemos muchas cosas a nivel digital y virtual, pero pues el ideal es poder optimizarlas para realmente sacar provecho de las herramientas y de todo el marketing digital. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Lóvaro, igual que lo señalaba Milton, trabajo en mira, a diferencia de pues con profesiones más hacia el campo político y la expectativa frente al curso en general y frente a la clase es poder identificar estos nuevos canales de comunicación, de expresión en ciudadana para materializarlo en acciones políticas y así mismo poder potencializar y darle a la filosofía y el trabajo que estamos haciendo desde la subpartícula. Buenas tardes, mi nombre es William Beltrán, gerencio un proyecto ubicado en el sector textil, que es una empresa productora de camisetas para publicidad y dotación aquí en Colombia. Bueno, pues estamos enfocados en el mercado mundial nacional, por lo tanto tenemos una responsabilidad inmensa que estamos manejando la imagen corporativa de muchas empresas grandes, medianas, pequeñas. La expectativa frente al curso es porque, primero, para darnos a conocer, segundo, pues digamos, se encubre en las nuevas tecnologías. Yo tengo un dicho en todos los seminarios que he asistido, que ahora ya no se dice el grande se come el pequeño, sino el ágil se come al lento. Entonces queremos ser ágiles y de paso utilizarlo como un valor agregado para ayudarle a las compañías a como proyectar su imagen con todos estos elementos de Twitter, página o diga así, todo lo que enfoca las redes sociales para que también proyecten su imagen y todo lo que ellos tienen dentro de las compañías. Utilizamos. Buenas tardes, yo soy Steven Gordillo, tengo una agencia de medios digitales que se llama VirtualSight. Trabajamos con todo lo que son aplicaciones para móviles y para internet. Desde el año pasado estamos desarrollando para iPad y para iPhone. Estamos desarrollando también para BlackWare, pero por cuestiones de desarrollo la descartamos y ahorita estamos simplemente con iPhone y Android. Yo tengo muchas expectativas sobre este diplomado. Vengo a aprender, a renovar muchos conocimientos, a conocer gente nueva y a aprender muchísimo más de usted. Muy bien, gracias. Hola, mi nombre es Mariel Flores, soy comunicadora social y especialista en área de mercadeo y obviamente me interesa estar actualizando estas cosas. He manejado de alguna manera la parte de marketing digital, pero no a nivel de ejecución. Siempre que he coordinado actividades de otros y quiero comenzar más involucrados. Hola, mi nombre es Alexandra Ibarra. A diferencia de la mayoría que están aquí, no soy del área de mercadeo. Trabajo para implementaciones de soluciones de call y contact center. Y mi curiosidad ya me atrajo acá para conocer las herramientas de social media, dado que en los contact centers hoy en día se están empezando a aplicar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yara Correa. Trabajo para una empresa que se llama Profamilia. Soy analista de comunicaciones y trabajo en el área de la gerencia de mercadeo. El diplomado básicamente creo que ha aportado demasiados conocimientos a nosotras dos. Gloria va a hacer su presentación ahorita, porque tenemos a cargo todo el área digital en este momento de nuestra empresa. Entonces, creo que a partir de ahí es llenarnos de nuevos conocimientos. No tenemos nada de idea sobre mobile marketing. No hemos hecho nada desde la empresa sobre este módulo específico. Y además de eso, creo que la publicidad, el mercadeo apunta a los medios digitales. Entonces, creo que eso es bien importante y por eso estoy aquí. Muy bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gloria López. Soy la analista de mercadeo digital de Profamilia, una empresa de salud que trabaja el tema de salud sexual y salud preventiva en el país. Y en el tema digital hemos incursionado, perdón, algunas cosas ya, pero de lo que no tenemos aún idea es de mobile marketing. Entonces, queremos pasar por la mesa. Muy bien. Me sigo oyendo altísimo. Hola, ¿sí? Es que... La idea mía...